hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper bien en esta ocasión les traigo qué fragancias están disponibles en lo que es el catálogo de fuller de campaña 2020 ya en la campaña 19 está un poquito maltratado porque lo presté y así me lo entregaron realmente estaba esperando un poquito que se me quitara la ronquera para poderles grabar pero como veo que no mejoró y pues ni modos de no estar subiendo vídeos entonces pues decidí así hacerlo espero no sonar un tanto fastidioso ni lastimarles los tímpanos y voy a comenzar con lo primero que aparece y disculpen si no les doy una gran descripción es estas fragancias de inciter intense que es tanto la de caballero como la de dama en un precio de 70 pesos cada una y como saben pues les voy a estar mencionando únicamente lo que son fragancias y también aparecen estos perfumes acondicionador para el cabello que contienen feromonas y son cuatro aromas diferentes es el de vainilla y canela el de moras y flores el de vainilla con sándalo y moras y caramelo en tan solo 60 pesos cada uno y nos dice que tienen nueva imagen también aparecen unas gotitas de brillo con feromonas que tienen aroma y pues además de que te ayudan para lo que es el ahora sí que proteger el cabello también tienen feromonas para atraer a tu pareja y también de igual manera son los mismos aromas que las colonias o el perfume para el cabello y también vienen algunas fragancias que son unos aromatizantes ambientales y están disponibles el que es para la riqueza prosperidad en el trabajo aleja las envidias este que es éxito en el amor y una nueva que lanzan que se aumenta la pasión en tan solo 60 pesos cada una estas contienen 125 mililitros y también aparecen las vivir que es tanto de mujer como la de hombre de lucía méndez en donde una te cuesta 240 y la segunda la estarías adquiriendo por tan solo 100 pesos y así me continuó brincando hasta llegar a la página 17 donde nos encontramos con la fragancia de carla mousse en tan solo 80 pesos y también para caballero con la salvaje extrem en tan solo 80 pesitos y esta es una fragancia que es cítrica también nos encontramos con perfect play que es para caballero y tiene unas notas de naranja y geranio en tan solo 90 pesos y después nos encontramos con estas de fuller latino tanto para ella como para él en tan solo 100 pesos cada una y estas tienen notas de flor de naranja peonia y bergamota y también nos encontramos con ocasión que antes se llamaba lucero y esta contiene rosa magnolia y anís también nos encontramos para caballero estas colonias de escapare que es la café que es de maderas y la red que es de mandarina y pimienta en tan solo 100 pesos cada una y también nos encontramos con la rocking gear en tan solo 100 pesos cada una también para dama nos encontramos con colibri magic bimine y charade en donde por una te cuesta 130 y la segunda por 60 pesos y para caballero nos encontramos con la salvaje o black antar chrome y la inciter legend también en 131 y la segunda por 60 pesos también nos encontramos con este paquetito de dos que es la colonia más un rolet en brillo labial y en el perfumito de rolet que es el caso de inciter y like you y con el brillo labial tender pink y la de inspiración y un set de tres piezas que incluye un desodorante de roll on y una crema perfumada para cuerpo de colibri y de glenda en el precio de 160 cada set y también nos encontramos con ocasión fleu fuller moments y fuller luminous donde si adquieres una te cuesta 180 y si adquieres dos te cuesta 135 cada una y también este set de cuatro piezas que es el night glow que contiene dos colonias la crema perfumada y el desodorante en roll on por 190 pesos y también un paquetito de dos colonias que se llaman acuarel en 200 pesos te saldrían 100 pesos cada una y las fragancias para caballero como safari leather fraternity azul life y titanes en tan solo 170 pesos cada una recuerden que estas fragancias son digamos de alta gama y también armando pre de 180 pesos colonia para caballero en la que destacan sus notas de patchouli flor de naranjo y sándalo también nos encontramos con exclusivo de armando pre y armando pre eusensual esta es de mujer en 199.99 cada una y la de bronco que te cuesta 200 pesos de igual manera que la de la tracalosa de edwin luna y de mujer nos encontramos con esta fragancia que se llama aire de yuri y esta que es amor de mis amores de margarita en tan solo 200 pesos cada una y también con unos desodorantes en roll on antitranspirante de armando pre tanto para ella como para él en tan solo 12 pesos cada uno y también algunos otros que son de bola ancha de 90 gramos en tan solo 18 pesos con una gran variedad de aromas tanto para ella como para él y también el desodorante antitranspirante aclarador del bio white y el de bicarbonato de sodio que es el de barra en donde te cuesta 1.30 pesos o 2 por 23 pesos cada uno y también nos encontramos con estas fragancias corporales de family basics en las que están disponibles estas que son de flores y maderas la de cítricos y la de flores y frutas en 75 pesos cada uno y también una gran variedad de talcos perfumados donde si adquieres uno te cuesta 60 pesos 2 por 45 cada uno o 3 por 40 pesos cada uno y para los pequeñitos estas colonias con atomizador para niñas de pau patrol que te cuestan 60 pesos cada una o para los niñitos que es tanto técnico o rudo que son estas colonias con el diseño de luchadores y también unas cremas perfumadas de helado que es helado de chocolate helado de vainilla y helado de fresa en tan solo 50 pesos cada una y también estas colonias para niñas con el aroma de helados chocolate, vainilla y fresa a tan solo 60 pesitos y las colonias con frutitas de manzana uva y fresa en tan solo 50 pesos y ya para terminar con lo que es fragancias de esta campaña 19 les comparto este aromatizante líquido que es pues más que nada para el aseo del hogar y es de aroma lavanda y con menta perdón en donde si adquieres uno te cuesta 70 pesos o por 30 pesos más te llevas otro y también este neutralizador neutralizador perdón de olores de lavanda y un aromatizante líquido repelente de insectos y el repelente para insectos como les mencioné con esta oferta y pues esto sería todo espero que les haya gustado me dejen su pulgar arriba algo en los comentarios y nos vemos en un próximo video bye bye